A partir de hoy, el Salón de Detroit, el evento que abre la temporada automotriz, recibirá a las marcas de todo el mundo para comenzar a develar los últimos productos del mercado. En 2013, las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos se recuperaron a los niveles que existían antes de la crisis, con un aumento del 8% con respecto al 2012, para situarse en torno a los 15.6 millones de unidades. Para 2014, las expectativas son mejores. Los principales fabricantes desean aprovechar el gusto del consumidor estadounidense por los vehículos nuevos, con el lanzamiento de varias decenas en los próximos meses. El segmento de camionetas pick-up se está definiendo como uno de los principales campos de batalla entre fabricantes para este año. Está previsto que Ford revele la nueva generación de la F-150, la camioneta que ha dominado el mercado norteamericano de forma ininterrumpida desde hace más de 35 años. Los fabricantes de otros países presentarán más de dos docenas de novedades. Entre los alemanes, Daenerys Renz estrenará el nuevo Mercedes de la clase C, Volkswagen el nuevo prototipo del Beetle Dune y BMW, tres modelos, el M3, el Coupé M4 y el Coupé de la Serie 2. Algunas de las marcas que estarán presentes son Porsche, que lanzará los nuevos 91.11 Targa, Cayenne Platinum Edition y Cayenne Diesel Platinum Edition. La marca británica Mini, por parte del grupo BMW, mostrará el concepto John Cooper Works y el Cooper Hardtop 2014. Volvo mostrará su prototipo XC Coupé y Subaru, el concepto Legacy. Los fabricantes asiáticos también han reservado un buen número de novedades para Detroit. Aunque Toyota no ha revelado sus novedades para el salón estadounidense, su unidad de lujo Lexus revelará el deportivo RC-F. Nissan y su marca de lujo Infiniti también mostrarán varios prototipos. Entre ellos, el Nissan Sport, el Nissan IDX Flipthrow y el IDX Nismo. Estos dos últimos, estrenados en el reciente Salón de Tokio. Honda mostrará la nueva tercera generación del subcompacto Fit, mientras que su marca de lujo Akura lanzará el prototipo de cuatro puertas TLX. Con información de agencias, El Economista TV.